Cuando yo era niño, un hada me regaló una catedral. Cuando yo era niño, el color azul se puso de pie. Penetran en la tierra. Cuando yo era niño, llevaba dos tetas a los peces. Hasta el cambio de cielo, vi la sangre del mármol. Y vi la mano de Dios tirada con baratillo. Y vi el arpa de la pica en el despacho de un banquero. Vi tan bien por ti que me he muerto al ver yo matar un toro. Cuando yo era niño, me metieron con una familia. Pero en realidad, yo era el jefe de los guionillas. Empecé a mentir. Empecé a orinar aguardiente. No sabía dónde guardar mis cadáveres sin que darme a su lado de una vapor. Cuando ponen un huevo, un hombre extraordinario llegó a mi cama y hablándome al oído me dijo. Para que sea un recuerdo de la luna. Siete veces los nervios se me adhieren al barro. Fue siempre a causa de siete sorpresas. No me estapen los ramajes. Penetran en la tierra. Lo que tuve cuando vi las pestañas de mi ombligo. Por el aire. La otra que me marcó para toda la vida. Hasta alcanzar el cielo. Era un tren que llevaba calles tras ciudades. Los caballos tienen mis propias venas. Cuando yo era niño, mi maestro era un niño. La fe fe que me muere un clavo en la cabeza. Perdió la agua. Si diviso una nube, debo emprender el vuelo. Si una mujer se acuesta. Yo, todo lo que sea hoy día, se lo debo al niño que me lo enseñó. Seré yo exactamente el sánscrito. Nunca persigo un cadáver sin que haber acasulado. La primera palabra que aprendí a escribir fue la palabra peiné. Yo también. Nadie sacaré. Es un verbo. Basta que alguien me piense. Cuando era niño me escapé del colegio. Para que sea un recuerdo. Me fui a China. Hay muchas cosas que no por los nervios se me adhieren al barro. Casi todas se refieren a las matemáticas. Abrazan los ramajes. Sobre la madera de los pianos. Penetran en la tierra. Se esparcen por el aire. Significa fumar. Hasta el capilar el cielo. Se venden bufandas a los muertos. Los caballos tienen mis propias venas. Cualquier dolor lastima mi carne. Durante una hora. Sufrí el peor de los castigos. Fue cuando me dieron de baja de niño en un convento. Ya que molesté a las monjas con preguntas de teólogo. Siempre. ¿Cuántas veces me han dicho? ¿Seré yo esa piedra? Del frío del amanecer. Nunca persigo un cadáver sin quedarme a su lado. Cuando yo era un niño. Yo también sacareo. Coleccionaba salida. Basta que alguien me piense. Una vez entré con un caballo en una taberna. Me hicieron subtil. Que todos los jugadores de bolindres. A las paredes. Cuando leí que en la Biblia se hablaba los ramajes. Lo primero que hice fue comprarme un bañador. Se esparcen por el aire. Mi maestro murió en el frente. Hasta alcanzar el cielo. Coleccionaba termómetros. El mármol. Se supone el gobierno que yo mentía. Cualquier dolor lástima mi carne. Lo que es el pecado. Mi esqueleto. Y vi bajar de un barco. Lo que diré. A veces que me he muerto al ver más algo lo que no me está permitido. Si diviso una nube. Debo emprender el vuelo. Y vi bajar a un abuelo que estornudaba mucho. Me acuesto con él. Y vi bajar al inventor de los pillares de bolsillo. Arruinado. Seré yo esa piedra. Llorando. Y vi bajar un velar famoso. Sin quedarme a su lado. Diciéndome. Cuando ponen un huevo. Sabes, Rosa y Cacareo. Que me he venido hasta que alguien me piense. Para tocar el corazón. Para el que sea un recuerdo. Señor. La jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado. Y mi corazón está loco porque aúlla la muerte. Y sonríe detrás del viento a mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya no baila la luz en mi sonrisa. Ni las estaciones queman palomas en mis ideas. Mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte. Enseña a vivir a los muertos. Señor. El aire me castiga al ser. Detrás del aire y monstruos que beben de mi sangre. Es el desastre. Es la hora del vacío, no vacío. Es el instante de poner cerrojos a los labios. Oír a los condenados gritar. Contemplar a cada uno de mis nombres ahorcados en la nada. Señor. Tengo veinte años. También mis ojos tienen veinte años y, sin embargo, no dicen nada. Señor. He consumado mi vida en un instante. La última inocencia estalló. Ahora es nunca o jamás o simplemente fue. ¿Cómo no me suicido frente a un espejo y desaparezco para reaparecer en el mar, donde un gran barco me esperaría con las luces encendidas? ¿Cómo no me extraño las venas y hago con ellas una escala para oír al otro lado de la noche? El principio ha dado a luz el final. Todo continuará igual. Las sonrisas gastadas. El interés interesado. Las preguntas de piedra en piedra. Las gesticulaciones que remedan amor. Todo continuará igual. Pero mis brazos insisten en abrazar el mundo, porque aún no les enseñaron que ya es demasiado tarde. Señor. Arroja los féretros de mi sangre. Recuerdo mi niñez. Cuando yo era una anciana, las flores morían en mis manos, porque la danza salvaje de la alegría les destruía el corazón. Recuerdo las negras mañanas de sol, cuando era niña, es decir, ayer, es decir, hace siglos. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y ha devorado mis esperanzas. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro. ¿Qué haré con el miedo? Y yo me iré, y se quedarán los pácaros cantando, y se quedará mi huerto, con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes, que el cielo será azul y plácido, y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año, y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará, nostálgico. Y yo me iré, y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, y se quedarán los pájaros cantando. ¿Recuerdas el que vivía antes en el piso de arriba, y echó a su hija de casa, y se oían los gritos, y luego él tiró sus muñecas al patio, porque ella todavía conservaba sus muñecas, y ahí estuvieron, entre toda aquella basura, y las miramos, que no se movían, y ya no se oían los gritos hasta que se hizo de noche, y luego el portero debió de recogerlas a la mañana siguiente, algunas sin brazos, las estuvimos mirando toda la tarde mientras iban perdiendo forma, hasta que oscureció y no pudimos verlas, y luego, cuando me desperté a medianoche pensé, ya no queda nadie para vigilarlas. Ayer te besé en los labios. Te besé en los labios. Densos, rojos. Fue un beso tan corto, que duró más que un relámpago, que un milagro. Más. El tiempo después de dártelo, no lo quise para nada ya. Para nada lo había querido antes. Se empezó. Se acabó en él. Hoy he estado besando un beso. Estoy solo con mis labios. Los pongo no en tu boca, no. Ya no. ¿A dónde se me ha escapado? Los pongo en el beso que te di ayer, en las bocas juntas del beso que se besaron. Y dura este beso más que el silencio, que la luz, porque ya no es carne, ni una boca lo que beso, que se escapa, que me huye. No. Te estoy besando más lejos. Verde que te quiero, verde. Verde viento, verdes ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero, verde. Bajo la luna gitana. Las cosas la están mirando, y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero, verde. Grandes estrellas de escarcha. Vienen con el pez de sombra, que abre el camino del alba. La higuera frota su viento, con la lija de sus ramas, y el monte, gato garduño, eriza sus pitas agrias. Pero ¿quién vendrá? ¿Y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de cabra. Si yo pudiera, mocito, este trato se cerraba, pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Compadre, quiero morir, decentemente en mi cama, de acero si puedo ser, con las sábanas de Holanda. ¿No ves la herida que tengo, desde el pecho a la garganta? ¿Trescientas rosas morenas, lleva tu pechera blanca, tu sangre rezuma y huele, alrededor de tu faja, pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Dejadme subir al menos, hasta las altas barandas, dejadme subir, dejadme, hasta las verdes barandas, barandales de la luna, por donde retumba el agua. Ya suben los dos compadres, hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados, farolillos de hojalata, mil panderos de cristal, herían la madrugada. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, los dos compadres subieron, el largo viento de java, en la boca un raro gusto, de hiel de menta y de albahaca. Compadre, ¿dónde está, dime? ¿Dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó, cuántas veces te esperara, cara fresca, negro pelo, en esta verde baranda? Sobre el rostro del aljibe, se mecía la gitana verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carámbano de luna, la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima, como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas. Compadre, quiero morir, decentemente en mi cama, de acero si puede ser, con las sábanas de Holanda. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está esa niña amarga? ¿Cuántas veces la esperé? ¿Cuántas veces la esperaba? No decía palabras. Acercaba tan solo un cuerpo interrogante, porque ignoraba que el deseo es una pregunta cuya respuesta no existe. Una hoja cuya rama no existe. Un mundo cuyo cielo no existe. La angustia se abre paso entre los huesos. Remonta por las venas hasta abrirse en la piel. Surtidores de sueño. Hechos carne en interrogación vuelta a las nubes. Un roce al paso, una mirada fugaz entre las sombras, bastan para que el cuerpo se abran dos, hábito de recibir en sí mismo otro cuerpo que sueñe. Mitad y mitad. Sueño y sueño. Carne y carne. Iguales en figura, iguales en amor, iguales en deseo. Aunque solo sea una esperanza, porque el deseo es pregunta, cuya respuesta nadie sabe. En la tranquila noche, mis nostalgias amargas sufría. En busca de quietud, bajé al fresco y callado jardín. En el oscuro cielo, Venus bella temblando lucía, como incrustado en ébano un dorado y divino jazmín. A mi alma enamorada, una reina oriental parecía, que esperaba su amante bajo el techo de su camarín, o que, llevada en hombros, la profunda extensión recorría, triunfante y luminosa, recostada sobre un palanquín. Oh, reina rubia, dije, mi alma quiere dejar su crisálida y volar hacia ti, y tus labios de fuego besar, y flotar en el nimbo que derraman tu frente luz pálida, y en siderales éxtasis no dejarte un momento de amar. El aire de la noche refrescaba la atmósfera cálida. Venus, desde el abismo, me miraba con triste mirar. Viento, cantan las hojas, bailan las peras en el peral, gira la rosa, rosa del viento, noda el rosal. Nubes y nubes flotan dormidas, algas del aire, todo el espacio gira con ellas, fuerza de nadie. Todo ese espacio vibra la vara de la amapola, y una desnuda vuela en el viento, lomo de ola. Nada soy yo, cuerpo que flota, luz, oleaje. Todo es del viento, y el viento es aire, siempre de viaje. ¿Te puedes creer, hermano del alma, lector que pasas por esta página sedienta de hablarte, que me enamora la música ambiental que suenan los aviones de Iberia, antes de que despeguen? Antes de que el avión se dirija a la pista, esa música llena mi corazón de alegría. Nunca sé qué hacer, si leer o intentar dormir, allí en el espacio celestial. Pero qué hermoso es que te lleven a otro continente, y darle la mano a tu amor, si lo tienes cuando vas a aterrizar. Y si no tengo esa mano en el asiento de al lado, ¿qué demonios estoy haciendo subido a un avión, que tan sólo va a mover mi soledad de un continente a otro, gastando gasolina en vano, o lo que sea que consuman esas bestias blancas que surcan los cielos? Si rompes el cielo, que sea por amor, si gastas el cielo, que el amor gaste tu corazón, porque sin amor ningún viaje merece la pena. Mujer, yo hubiera sido tu hijo por beberte la leche de los senos como de un manantial, por mirarte y sentirte a mi lado y tenerte en la risa de oro y en la voz de cristal, por sentirte en mis venas como Dios en los ríos, y adorarte en los tristes huesos de polvo y cal, porque tu ser pasara sin pena al lado mío y saliera en la estrofa limpio de todo mal. ¿Cómo sabría amarte, mujer? ¿Cómo sabría amarte? Amarte como nadie supo jamás. Morir y todavía amarte más. Y todavía amarte más. Y más. En el invierno viajaremos en un vagón de tren con asientos azules. Seremos felices. Habrá un nido de besos oculto en los rincones. Cerrarán sus ojos para no ver los gestos en las últimas sombras. Esos monstruos huidizos, multitudes oscuras de demonios y lobos. Y luego, en tu mejilla sentirás un rasguño. Un beso muy pequeño como una araña suave correrá por tu cuello. Y me dirás, búscala, reglinando tu cara. Y tardaremos mucho en hallar esa araña por demás indiscreta. Tengo una soledad tan concurrida, tan llena de nostalgias y de rostros de voz, de adioses hace tiempo y besos bienvenidos, de primeras de cambio y de último vagón. Tengo una soledad tan concurrida que puedo organizarla como una procesión por colores, tamaños y promesas, por época, por tacto y por sabor. Sin temblor de más, me abrazo a tus ausencias, que asisten y me asisten, con mi rostro de voz. Estoy lleno de sombras, de noches y deseos, de risas y de alguna maldición. Mis huéspedes concurren, concurren como sueños, con sus rencores nuevos, su falta de candor. Yo les pongo una escoba tras la puerta, porque quiero estar solo, con mi rostro de voz. Pero el rostro de voz mira a otra parte, con sus ojos de amor que ya no aman, como víveres que buscan su hambre. Miran y miran, y apagan mi jornada. Las paredes se van, queda la noche, las nostalgias se van, no queda nada. Ya mi rostro de voz cierra los ojos, y es una soledad tan desolada. Tengo una soledad tan concurrida, tan llena de nostalgias y de rostros de voz, de adioses hace tiempo y besos bienvenidos, de primeras de cambio y de último vagón. Tengo una soledad tan concurrida que puedo organizarla, como una procesión por colores, tamaños y promesas, por época, por tacto y por sabor. Sin temblor de más me abrazo a tus ausencias que asisten y me asisten con mi rostro de voz. Estoy lleno de sombras, de noches y deseos, de risas y de alguna maldición. Mis huéspedes concurren, concurren como sueños con sus rencores nuevos, su falta de candor. Yo les pongo una escoba tras la puerta, porque quiero estar solo con mi rostro de voz. Pero el rostro de voz mira a otra parte, con sus ojos de amor que ya no aman, como víveres que buscan su hambre. Miran y miran y apagan mi jornada. Las paredes se van, queda la noche, las nostalgias se van, no queda nada. Ya mi rostro de voz cierra los ojos y es una soledad tan desolada. extraño maniquí de una tienda del metro, qué manera de observarme y presentirme más allá de todo puente, mirando el océano a un lago enorme, como si de él esperara aventura y amor. Y puede un grito de una muchacha en plena noche convencerme de la utilidad de mi rostro, o se velan los instantes, placas de cobre al rojo vivo, la memoria del amor negándose tres veces, en aras de otra especie de amor. Y así nos endurecemos sin abandonar la pacarera, desvalorizándonos, o bien volvemos a una casa pequeñísima donde nos espera sentada en la cocina una mujer. Extraño maniquí de una tienda del metro, qué manera de comunicarte conmigo, soltero y violento y presentirme más allá de todo. Solamente me ofreces nalgas y senos, estrellas platinadas y sexos espumosos. No me hagas llorar en el tren naranja, ni en las escaleras eléctricas, ni saliendo repentinamente a marzo, ni cuando imagines, si imaginas, mis pasos de veterano absoluto nuevamente bailando por los desfiladeros. Extraño maniquí de una tienda del metro, así como se inclina el sol y las sombras de los rascacielos, irás inclinando tus manos, así como se apagan los colores y las luces de colores, se apagarán tus ojos. ¿Quién te mudará de vestido entonces? Yo sé quién te mudará de vestido entonces. No quiero seguir siendo quien no soy. No quiero recordar lo mismo que tú olvidas. Prefiero que no estés a que te hayas marchado. No quiero que me expliques que has querido decir. Me conformo con más de lo que me merezco. No quiero que la muerte me sorprenda esperándola. No quiero regresar al sitio del que he oído, a buscar las razones por las que me marché. No te quiero decir lo que quieres que oigamos. No quiero ser tu bala en la recámara. No quiero días largos que lleguen muy lejos, ni que donde esté solo haya siempre alguien más. Quiero salir de casa sin infundir sospechas. No quiero preguntarme lo que pudo haber sido. No quiero descubrir que hace ya muchos años que no hago nada por primera vez. No quiero que las cosas se queden como estaban. No quiero que me guardes el secreto. Quiero que al despertar recuerdes que he soñado. No quiero que no haya más tiempo que perder. No quiero que me expliques de qué va todo esto. No quiero que tengamos que hacernos a la idea. No quiero que se cumplan los pronósticos, que pase lo que tenga que pasar. No quiero que nos sobren las palabras y lo que calle busque a otro que lo diga. No quiero ver el vaso medio lleno. No quiero que pudiese haber sido peor. Solo quiero saber que cambiarías a cualquiera por mí. Merectrice, escúte-moi, je dois morir. Y quisiera doblarte por los pliegues de la vida, romper mi brazo entre tu selva, arrastrarme y ser la lluvia en tus torrentes. Merectrice, di France, escúte-moi, llegar a ser el negro escarabajo de tu mundo, clavar mis dedos en el barro duro de tu cuerpo, ser la antena de un barco hundido en tus ojos. Merectrice, de je dois, te lo ruego, déjame nacer de nuevo entre tus pechos, doblar-te y retorcer-te. Merectrice, soy un triste caminante de tus pasos, aún no sé nadar y quiero hogarme en tu pantano. Merectrice, escúte-moi, je dois morir. Un soneto me manda hacer violante, que en mi vida me he visto en tal aprieto. Catorce versos dicen que es soneto, burla-burlando van los tres delante. Yo pensé que no hallara consonante y estoy a la mitad de otro cuarteto, mas si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante. Por el primer terceto voy entrando y parece que entré con pie derecho, pues fin con este verso le voy dando. Ya estoy en el segundo y aún sospecho que voy los trece versos acabando con Tatsison catorce y está hecho. Hay bastante metafísica en no pensar en nada. ¿Qué pienso yo del mundo? Yo que sé lo que pienso del mundo. Si enfermase pensaría en eso. ¿Qué idea tengo yo de las cosas? ¿Qué opinión tengo sobre las causas y los efectos? que he meditado sobre Dios y el alma y sobre la creación del mundo. No sé. Para mí pensar en eso es cerrar los ojos y no pensar. Es cerrar las cortinas de mi ventana que no tiene cortinas. El misterio de las cosas yo que sé lo que es el misterio el único misterio es que haya quien piense en el misterio quien está al sol y cierra los ojos comienza a no saber lo que es el sol y a pensar muchas cosas llenas de calor pero abre los ojos y ve el sol ella no puede pensar en nada porque la luz del sol vale más que los pensamientos de todos los filósofos y de todos los poetas la luz del sol no sabe lo que hace y es por eso que no hierra y es común y buena metafísica qué metafísica tienen aquellos árboles la de ser verdes y de gran copa y tener ramas y la de dar fruto en su tiempo lo que no nos hace pensar a nosotros que no sabemos dar por ellos pero qué metafísica mejor que la de ellos que es la de no saber para qué viven ni saber que no lo saben constitución íntima de las cosas sentido íntimo del universo todo es falso todo eso no quiere decir nada es increíble que se pueda pensar en cosas de esas es como pensar en razones y fines cuando el comienzo de la mañana está reluciendo y por los lados de los árboles un vago oro lustroso va perdiendo la oscuridad pensar en el sentido íntimo de las cosas es exagerado como pensar en la salud o llenar un vaso de agua de las fuentes el único sentido íntimo de las cosas es que ellas no tienen sentido íntimo ninguno no creo en Dios porque nunca lo vi si él quisiese que creyera en él sin duda que vendría hablar conmigo y entraría por mi puerta adentro diciéndome aquí estoy esto es tal vez ridículo a los oídos de quien por no saber lo que es mirar para las cosas no comprende a quien habla de ellas como el modo de hablar que reparar en ellas enseña pero si Dios es las flores y los árboles y los montes y el sol y la luz de la luna entonces creo en él entonces creo en él a todas horas y mi vida es toda una oración y una misa y una comunión con los ojos y por los oídos pero si Dios es los árboles y las flores y los montes y la luz de la luna y el sol ¿para qué lo llamo Dios? lo llamo flores y árboles y montes y sol y luz de luna porque si él se hizo para que lo viera sol y luz de luna y flores y árboles y montes si él me aparece como siendo árboles y montes y luz de luna y sol y flores es que él quiere que yo lo conozca como árboles y montes y flores y luz de luna y sol y por eso le obedezco que más sé yo de Dios que sí mismo le obedezco viviendo espontáneamente como quien abre como quien abre los ojos y ve y le lamo la luz de la luna y sol y flores y árboles y montes y lo amo sin pensar en él y lo pienso viéndolo y oyendo y ando con él a todas horas no sé me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo un cutis de durazno o de papel de lija le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida soy perfectamente capaz de soportarles una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias pero eso sí y en esto soy irreductible no les perdono bajo ningún pretexto que no sepan volar si no saben volar pierden el tiempo las que pretendan seducirme esta fue y no otra la razón de que me enamorase tan locamente de María Luisa que me importaban sus labios por entregas y sus encelos sulfurosos que me importaban sus extremidades de palmípedo y sus miradas de pronóstico reservado María Luisa era una verdadera pluma desde el amanecer volaba del dormitorio a la cocina volaba del comedor a la despensa volando me preparaba el baño la camisa volando realizaba sus compras sus quehaceres con qué impaciencia yo esperaba que volviese volando de algún paseo por los alrededores allí lejos perdido entre las nubes un puntito rosado María Luisa María Luisa y a los pocos segundos ya me abrazaba con sus piernas de pluma para llevarme volando a cualquier parte durante kilómetros de silencio planeábamos una caricia que nos aproximaba al paraíso durante horas enteras nos anidábamos en una nube como dos ángeles y de repente en tirabuzón en hoja muerta el aterrizaje forzoso de un espasmo qué delicia la de tener una mujer tan ligera aunque nos haga ver de vez en cuando las estrellas qué voluptuosidad la de pasarse los días entre las nubes la de pasarse las noches de un solo vuelo después de conocer una mujer etérea ¿puede brindarnos alguna clase de atractivos una mujer terrestre? ¿verdad que no hay diferencia sustancial entre vivir con una vaca o con una mujer que tenga las nalgas a 78 centímetros del suelo? yo por lo menos soy incapaz de comprender la seducción de una mujer pedestre y por más empeño que ponga en concebirlo no me es posible ni tan siquiera imaginar que pueda hacerse el amor más que volando y sé muy bien que no estarás no estarás en la calle en el murmullo que brota de noche de los postes de alumbrado ni en el gesto de elegir el menú ni en la sonrisa que alivia los completos de los subtes ni en los libros prestados ni en el hasta mañana no estarás en mis sueños en el destino original de las palabras ni en una cifra telefónica estarás o en el color de un par de guantes o una blusa me enojaré amor mío sin que sea por ti y compraré bombones pero no para ti me pararé en la esquina a la que no vendrás y diré las palabras que se dicen y comeré las cosas que se comen y soñaré las cosas que se sueñan y sé muy bien que no estarás ni aquí adentro la cárcel donde aún te retengo ni allí fuera este río de calles y de puentes no estarás para nada no serás ni recuerdo y cuando piense en ti pensaré un pensamiento que oscuramente trata de acordarse de ti yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas compañero del alma tan temprano alimentando lluvias caracolas y órganos mi dolor sin instrumento a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento tanto dolor se agrupa en mi costado que por dolor me duele hasta el aliento un manotazo duro un gol pelado un hachazo invisible y homicida un empujón brutal te ha derribado no hay extensión más grande que mi herida lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos temprano levantó la muerte el vuelo temprano madrugó la madrugada temprano estás rodando por el suelo no perdono a la muerte enamorada no perdono a la vida desatenta no perdono a la tierra ni a la nada en mis manos levanto una tormenta de piedras rayos y hachas estridentes sedienta de catástrofes y hambrienta quiero escarbar la tierra con los dientes quiero apartar la tierra parte a parte a dentelladas secas y calientes quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte volverás a mi huerto y a mi guera por los altos andamios de las flores ajarearé a tu alma colmenera de angelicales ceras y labores volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores alegrarás la sombra de mis cejas y tus sangres irán a cada lado disputando tu novia y las abejas tu corazón ya terciopelo ajado llama un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado a las aladas almas de las rosas de almendro de nata te requiero que tenemos que hablar de muchas cosas compañero compañero yo que tú me amaría llamaría no perdería tiempo me diría que sí no dudaría más escaparía daría lo que tienes lo que tengo por tener lo que das lo que me dieras me soltaría el pelo lloraría de gozo cantaría descalza bailaría le pondría febrero un sol de agosto moriría de gusto no pondría ningún pero a este amor inventaría nombres y verbos nuevos temblaría de miedo ante la duda de que fuese solo un sueño me iría para siempre de ti de allí conmigo yo que tú me amaría me diría que sí me faltaría tiempo para correr hasta mis brazos o al menos qué sé yo respondería a mis mensajes a mis tentativas de saber qué es de ti me llamaría qué va a ser de nosotros me daría una señal de vida yo que tú volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha contemplar aquellas que aprendieron nuestros nombres esas no volverán volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores se abrirán pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día esas no volverán volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará pero mudo y absorto y de rodillas como se adiora Dios ante su altar como yo te he querido desengáñate así no te querrán mediaba el mes de julio era un hermoso día yo solo por las quiebras del pedregal subía buscando los recodos de sombra lentamente a trechos me paraba para enjugar mi frente y dar algún respiro al pecho jadeante o bien ahincando el paso el cuerpo hacia delante y la mano diestra vencido y apoyado en un bastón a guisa de pastoril callado trepaba por los terros que habitan las rapaces aves de altura hollando las hierbas montaraces de fuerte olor romero tomillo salvia espliego sobre los agrios campos caía un sol de fuego un buitre de ancha sala con majestuoso vuelo cruzaba solitario el puro azul del cielo yo divisaba lejos un monte algo y agudo y una redonda loma cual recamado escudo y cárdenos al core sobre la parda tierra harapos esparcidos de un viejo arnés de guerra las cerrezuelas calvas por donde tuerce el duero para formar la corva ballesta de un arquero en torno a soria soria es una barbacana aciargón que tiene la torre castellana veía el horizonte cerrado por colinas oscuras coronadas de roble y de encinas desnudos peñascales algún humilde prado donde el merino pase y el toro arrodillado sobre la hierba rumia las márgenes del río lucir sus verdes álamos al claro sol destío y silenciosamente lejanos pasajeros tan diminutos carros jinetes y arrieros cruzar el largo puente y bajo las arcadas de piedra ensombrecerse las aguas plateadas del duero el duero cruza el corazón de roble de iberia y de castilla oh tierra triste y noble la de los altos llanos y yermos y roquedas de campos sin arados regatos ni arboledas decrépitas ciudades caminos sin mesones y atónitos palurdos sin danzas ni canciones que aún van abandonando el mortecino hogar como tus largos ríos castilla hacia la mar castilla miserable ayer dominadora envuelta en sus andrajos desprecia cuanto ignora espera duerme o sueña la sangre derramada recuerda cuando tuvo la fiebre de la espada todo se mueve fluye discurre corre o gira cambian la mar y el monte y el ojo que los mira pasó sobre sus campos aún el fantasma hierra de un pueblo que ponía dios sobre la guerra la madre en otro tiempo fecunda en capitanes madrastra soy apenas humildes canapanes castilla no es aquella tan generosa que un día cuando mío cien rodrigo el de vivar volvía bufano de su nueva fortuna y su opulencia a regalar a alfonso los huertos de valencia o que tras la aventura que acreditó sus fríos pedía la conquista de los inmensos ríos indianos a la corte la madre de soldados guerreros y adalides que han de tornar cargados de plata y oro a España en regios galeones para la presa cuervos para la lit leones filósofos nutridos de sopa de convento contemplan impasibles el amplio firmamento y si les llegan sueños como un rumor distante clamor de mercaderes de muelles de levante no acudirán siquiera a preguntar qué pasa y ya la guerra ha abierto las puertas de su casa castilla miserable ayer dominadora envuelta en sus andrajos desprecia cuanto ignora el sol va declinando de la ciudad lejana me llega un armonioso tañido de campana ya irán a su rosario las enlutadas viejas de entre las peñas sales dos lindas comadrejas me miran se alejan huyendo y aparecen de nuevo tan curiosas los campos se oscurecen hacia el camino blanco está el mesón abierto al campo ensombrecido y al pedregal desierto no sé dónde lo leí o dónde lo imaginé pero sé que en el mundo existen culturas en las que un nacimiento no se produce el día del parto sino durante el mismo momento de la fecundación si las cosas funcionaran de esa manera podría decir que tú naciste una tarde de agosto en el uso horario de Japón como una célula que se estiraba y se dividía preparándose para ser una flor terminó el verano y con él la noticia de que tú verías la luz que nosotros vemos una vez consumidos los meses del frío no sé dónde lo decidí o dónde lo supe pero desde entonces empezó a medir el tiempo no según las horas que hacía desde que Ana murió sino según las horas que quedaban para que Ana comenzara a llorar en la pantalla de la ecografía tus manos se estiran impacientes por tocar y por sentir la doctora dice que no sabe con certeza pero se arriesga a felicitarnos porque los siete centímetros del feto que guardo podrían pertenecer a una niña vivimos para morir morimos para vivir no sé dónde lo vi o dónde lo imaginé pero una tarde cualquiera de agosto una polilla gris chocó contra mi muslo y en ese pequeño y preciso instante tú nacías me asomé a la balcona y contemplé la ciela poblada por los estrellos sentí fría en mi caro me froté los monos y me puse la briga y pensé qué ideo qué ideo tan negro diosa mía exclamé qué oscuro es el noche y qué solo mi alma y perdido entre las vientas y entre las fuegas entre los rejos el vidrio nos traiciona mi cabeza se pierde qué triste el aventuro de vivir y estuvo a punto de tirarme a la vacía qué poema y con lágrimas en las hojas me metí en el camo a ver pensé si las sueñas o los fantasmos me centran la pensamiento y olvido que la munda no es como la vemos y que todo es un farso y que el vidrio es el muerto un tragedio tras toda nada vivir morir qué mierda con diez cañones por banda viento en popa toda vela no corta el mar sino vuela un velero bergantín bajé el pirata que llaman por su bravura el temido en todo el mar conocido del uno al otro confín la luna en el mar riela en la lona gime el viento y alzan blando movimiento olas de plata y azul y va el capitán pirata cantando alegre en la popa hacia un lado al otro Europa y allá su frente estambul navega velero mío sin temor que ni enemigo navío ni tormenta ni bonanza tu rumbo a torcer alcanza ni a sujetar tu valor veinte presas hemos hecho a despecho del inglés y han rendido sus pendones cien naciones a mis pies que es mi barco mi tesoro que es mi dios la libertad mi ley la fuerza y el viento mi única patria la mar allá muevan feroz guerra ciegos reyes por un palmo más de tierra que yo tengo aquí por mío cuanto amarca el mar bravío a quien nadie impuso leyes y no hay playa sea cualquiera ni bandera de esplendor que no sienta mi derecho y dé pecho a mi valor que es mi barco mi tesoro que es mi dios la libertad mi ley la fuerza y el viento mi única patria la mar a la voz de barco viene es de ver como vira y se previene a todo trapo escapar que yo soy el rey de la mar y mi furia es de temer en las presas yo divido lo cogido por igual solo quiero por riqueza la belleza sin rival que es mi barco mi tesoro que es mi dios la libertad mi ley la fuerza y el viento mi única patria la mar sentenciado estoy a muerte yo me río no me abandone la suerte y al mismo que me condena colgaré de alguna entena quizá en su propio navío y si caigo que es la vida por perdida ya la vi cuando el yugo de un esclavo como un bravo sacudí que es mi barco mi tesoro que es mi dios la libertad mi ley la fuerza y el viento mi única patria la mar son mi música mejor aquilones el estrépito y temblor de los cables sacudidos del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones y del trueno al sol violento y del viento al rebramar yo me duermo sosegado arrullado por el mar que es mi barco mi tesoro que es mi dios la libertad mi ley la fuerza y el viento mi única patria la mar digamos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera que no bebiste el vino de la victoria sino tu propia sal que jamás escuchaste vítores sino ladridos de perros y que tu sombra tu propia sombra fue tu única y desleal competidora Gloria Fuertes nació en Madrid a los dos días de edad pues fue muy laborioso el parto de mi madre que si se descuida muere por vivirme a los tres años ya sabía leer y a los seis ya sabía mis labores yo era buena y delgada alta y algo enferma a los nueve años me pilló un carro y a los catorce me pilló la guerra a los quince se murió mi madre se fue cuando más falta me hacía aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias por entonces empecé con los amores no digo nombres gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio quise ir a la guerra para pararla pero me detuvieron a mitad del camino luego me salió una oficina donde trabajo como si fuera tonta pero Dios y el Botones saben que no lo soy escribo por las noches y voy al campo mucho todos los míos han muerto hace años y estoy más sola que yo misma he publicado versos en todos los calendarios escribo en un periódico de niños y quiero comprarme a plazos una flor natural como las que dan a Pemán algunas veces tendida tú aquí en la penumbra del cuarto como el silencio que queda después del amor yo haciendo levemente desde el fondo de mi reposo hasta tus bordes tenues apagados que dulces existen con mi mano repaso las lindas delicadas de tu vivir retraído y siento la musical callada verdad de tu cuerpo que hace un instante en desorden como el hombre cantaba el reposo consciente la masa que perdió por el amor su forma continua para despegar hacia arriba con la voraz irregularidad de la llama convertirse otra vez en el cuerpo veraz que en sus límites se rehace tocando esos bordes sedosos indemnes tibios delicadamente desnudos se sabe que la amada persiste en su vida momentánea destrucción el amor combustión que amenaza al puro ser que amamos al que nuestro fuego vulnera sólo cuando desprendido de sus lumbres desechas la miramos reconocemos perfecta cuajada reciente la vida la silenciosa y cálida vida que desde su dulce exterioridad nos llamaba he aquí el perfecto vaso del amor que colmado opulento de su sangre serena dorado reluce he aquí los senos el vientre su redondo muslo su acabado pie y arriba los hombros el cuello de suave pluma reciente la mejilla no quemada no ardida cándida en su rosa nacido y la frente donde habita el pensamiento diario de nuestro amor que allí lúcido vela en medio sellando el rostro nítido que la tarde amarilla caldea sin celo está la boca fina rasgada pura en las luces oh temerosa llave del recinto del fuego rozo tu delicada piel con estos dedos que temen y saben mientras pongo mi boca sobre tu cabellera apagada en nuestra familia todos aman las flores por eso las tumbas nos parecen tan extrañas sin flores solo herméticas fincas de hierba con placas de granito en el centro las inscripciones suaves la leve hundura de las letras llena de mugre algunas veces para limpiarlas hay que usar el pañuelo pero mi hermana la cosa es distinta una obsesión los domingos se sienta en el porche de mi madre a leer los catálogos cada otoño siempre a bulbos junto a los escalones de ladrillo cada primavera espera las flores nadie discute por los gastos se sobreentiende que es mi madre quien paga después de todo es su jardín y cada flor es para mi padre ambas ven la casa como su auténtica tumba no todo prospera en Long Island el verano es a veces muy caluroso y a veces un aguacero hecha por tierra las flores así murieron las amapolas en un día tan solo eran tan frágiles recuerdo nuestras salidas a pescar pero que pescábamos nunca me atrevía a preguntar nada o a dar opinión cuando comprábamos ropa a zapatos no me atrevía a encender el televisor si dormíais no me atrevía a cogerte la mano solo me atrevía a sentir con la cabeza cuando decías tu madre es una puta y madre se ha ido dando vueltas por la calle pasando frío mientras nosotros nos comemos la pesca sentados en el suelo y tú dices que desharíamos que no hubiésemos nacido nunca